Amigos, bienvenidos a la Galería de Mundo Ejecutivo. Te saluda tu asesora artística, Viviana Troye. Y el día de hoy tendremos una gran plática con mi invitada, Mónica Isla, artista plástica. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vivi. Pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Estoy muy orgullosa y muy contenta de estar aquí contigo. No solo porque te conozco desde hace muchos años, sino porque he seguido tu trayectoria y porque te admiro mucho. Y porque me encanta este mundo del arte y me encanta poder estar aquí compartiendo contigo y con todo tu público. Ay, muchísimas gracias. Para nosotros es un halago, la verdad, porque aparte, bueno, ya no radicas en México, pero sí tenemos tu arte en México, que eso es lo más importante para nosotros. No hay fuga de talento, sino hay expansión de talento por más lugares. Mónica, cuéntanos un poquito cómo llega el arte a ti, o tú llegas al arte, o cómo fue que apareció el arte en tu vida. Pues mira, la verdad es que desde muy niña me gustaba mucho dibujar. Incluso pues era muy soñadora y en la escuela recuerdo que no me importaba tomar clases porque me ponía a pintar en mis cuadernos y para mí eso era pues mi mundo, ¿no? Pero pues bueno, empecé así, crecí, empecé a tomar algunos cursos, algunas clases de dibujo. Al principio me gustaba dibujar a lápiz y me enfocaba mucho en animales y todo esto, ¿no? Y después por azares del destino, pues tuve que tomar otros caminos, ¿no? Estuve pues muy metida en el mundo de la publicidad y de ventas y todo esto. Pero finalmente, hace ocho años más o menos, logré retomar el arte porque realmente es mi pasión, ¿no? Este, y bueno, tuve el momento para hacerlo, se dieron las circunstancias y empecé a pintar, ¿no? Empecé a pintar pop art y algunas cosas figurativas que en realidad, pues bueno, he ido perfeccionando, he ido cambiando y esto fue hace como ocho años. Y a partir de que me muevo de país, pues empiezo en este mundo en Miami, en el que hay arte por todos lados, empiezo a ir a la Art Basel, a visitar, ¿no? Y bueno, pues empiezo a tomarme la, pues ya como un trabajo, todos los días pinto. Estoy tomando cursos en una institución ahí en Miami, ¿no? Que impulsa artistas. Y pues he ido perfeccionando mi técnica. Ya no estoy en el estilo figurativo, sino que me moví un poquito de ahí. Entonces ahora estoy explorando el expresionismo abstracto. Yo tengo una gran admiración por los artistas expresionistas abstractos, sobre todo como William de Kooning, como Joan Mitchell. Uno de ellos que me encanta es C. Twombly, porque él utiliza en su obra muchas referencias de mitos romanos y nombres romanos. Y me parece que él juega, ¿no? O sea, realmente él está divirtiéndose, está jugando, hace garabatos, ¿no? Y esto me parece que como artista en este ámbito me da muchísima libertad, ¿no? O sea, realmente pues estoy expresando mis emociones, mis sentimientos, y por ahí estoy buscando como la conexión con el público, ¿no? A través de las emociones, que en muchas ocasiones es súper complicado reconocerlas, ¿no? A mí por lo menos me ha costado muchos años de mi vida poder reconocer mis emociones y después lidiar con ellas, ¿no? Abrazarlas, este... Y bueno, creo que es un poquito parte de lo que me gusta. Y me gusta esto también de relacionar un poco la historia, que es mi formación académica. Este... Yo tengo una maestría en historia, entonces me parece muy interesante poder tener algún encuentro entre la historia y mi obra, ¿no? Este... Entonces más o menos por ahí voy, ¿no? Este... He tenido la oportunidad, te digo, de seguir mejorando cada día. Siempre estoy metida en cursos, en clases. De hecho, actualmente estoy estudiando una segunda licenciatura en Historia del Arte porque eso es lo que me apasiona, ¿no? O sea, despierto pensando en arte, me duermo pensando en arte. Entonces, realmente, pues nunca es suficiente. La fabulosa vida del artista. Y para nuestros amigos allá en casa, estás muy activa, esa es la realidad. Estás haciendo bien en muchas cosas, no solamente en Miami. Platícanos un poquito de todo lo que viene para Mónica Isla. Pues mira, te platico un poquito en qué andamos en este momento. Ahorita fuimos, acabo de regresar de una exposición que estuvimos un mes en Europa. Estoy en una gira turística, artística, perdón, donde mi obra va a estar recorriendo varias galerías en Europa. Ahorita la primera que estuve ahí fue en Milán, en una galería de arte de Milán que se llama Ptolomeo. Y, bueno, ahí están dos obras mías. Y de ahí se van a ir a Canes. Entonces, van a estar en Canes del 30 de mayo al 3 de junio, más o menos. Bueno, van a estar ahí en una galería. No recuerdo el nombre, pero en mi página viene. Y de ahí se van a ir a Bersilia, que está en la Toscana. Van a estar por allá también unos días. Me parece que esto es por ahí de junio, julio. Y de ahí se quedan en Florencia, en Arte Expertise, que es una galería que está ahí muy bonita en Florencia. Van a estar como tres meses. Y, bueno, por ahorita tengo otra exposición en Roma, en un palacio bellísimo. Esto también es en junio. Entonces, por allá va a estar otra. Ya tengo obras repartidas por todo el mundo, pero bueno. Pero eso es fantástico para expandir ese mercado. Y como te decía, no es fuga de talento. Es expansión de talento. Para nuestros amigos televidentes, ¿a dónde pueden ver tu obra? ¿Cuál es tu página? Mira, dentro de mi página de Instagram, ahorita les doy el link, que es arroba mona plastic artist. Ahí pueden darle clic y enlazarse a mi página web, a mi Facebook y a todas las redes que tengo, que son bastantes, ¿no? Estoy en freets, estoy metida por todos lados. Entonces, ahí es donde pueden checar y pueden ver las exposiciones que he tenido y, bueno, todo lo nuevo que viene, que es bastante. Estamos también ya aceptados en la Biennale de Florencia, en el 2025 y, pues bueno, catálogos, revistas, un poquito de todo. Y esperemos también poder estar ya colaborando contigo en tu galería y que, pues bueno, empecemos ya una etapa nueva también en México, que es mi país, que amo. Claro. Como dices, no quiero irme a otros lados, sino estar en México expandiéndome hacia otros horizontes. Pero estar en todos, que es la ventaja, pero no abandonar tu lugar de origen y poner, como lo estás haciendo ahora en Europa, pues el nombre de México muy en alto. Nada más estás en lugares súper puntuales, famosísimos. Y para los que anden de vacaciones, por favor, métanse a las redes a ver, que visiten todo lo que estás haciendo por allá. Y yo quería agradecerte porque vas a participar con nosotros Reconstruyendo Sueños para la Fundación México Azul en la Subasta Marte, que es el 6 de junio en Coyoacán, a las 6 de la tarde. Los esperamos. También vamos a tener ahí abajo la invitación. Te agradecemos por tu... Los artistas, cuando les proponemos ayudar, nunca, pero nunca nos dicen que no. Pero en tu caso, la facilidad, la confianza y este ánimo de apoyar fue enorme y te lo agradecemos en serio. Al contrario, yo feliz de poder ayudar a estas causas que tú todo el tiempo estás viendo cómo apoyar y cómo aportar. Pues para mí es increíble que me des la oportunidad de poderlo hacer contigo, ¿no? No, muchísimas gracias, Mónica. Y vamos a estar súper pendientes de tu carrera, de todo lo que estás haciendo en Europa y muchísima suerte, que sabemos que te va a ir de maravilla y nos tienes después que venir a platicar cómo fue todo eso. Claro que sí, Vivi, ya sabes que aquí estoy. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, yo me despido de ustedes, como siempre, recordándoles que invertir en arte es enriquecer el espíritu. Hasta pronto. ¡Gracias!